Esto es un pago de 4.700 dólares que acabo de recibir a mi cuenta de Binance y en este video te voy a enseñar como tú también lo puedes conseguir Así que bien, vamos rápidamente con este nuevo método y lo que vas a hacer es buscar así en Google ProHashing y le vas a dar clic al primer enlace Una vez que le des clic al primer enlace, vas a crear acá y esta es la página web principal que usaremos para generar los ingresos Bien, una vez que se sea en esta página, simplemente te vas a la parte superior derecha en registro, le das un clic ahí y una vez que le des clic al registro, vas a crear acá Vas a registrar una nueva cuenta Simplemente colocas un número de usuario Creas una contraseña, repites la contraseña que estás creando Colocas tu dirección de correo electrónico Aquí colocas cómo te enteraste sobre ProHashing Y aquí simplemente vas a colocar este código de referencia que es mi código de referencia Y marcas aquí el leído de aceptar los formes de condiciones Clic para que te notifiquen cuando hayan nuevas funciones Y le das clic aquí en registro Un clic ahí y listo Ya está registrado y estás muy cerca para que generes los ingresos Y recuerda que si es contenido que te gusta, no olvides por favor darle un like a este video Comentar, suscribirte, encender a la campana de notificaciones Para que seas de los primeros cuando estés subiendo el último método Sobre cómo ganar dinero por internet Ahora recuerda que en sí estos resultados no son típicos Los resultados en sí pueden ser más, pueden ser iguales O incluso pueden ser un poco menos Pero te puedo decir una cosa Si tú sigues exactamente los pasos que te voy a enseñar en el transcurso de este video Definitivamente estos resultados van a ser muy posibles para ti Así que asegúrate de ver el video completo hasta el final Y no omitir ningún paso ni ningún pin Así que vamos a ir con el método Y como puedes ver aquí dice Primeros pasos con ProHash En sí estamos aquí en el sitio web principal Ahora bien, quiero que hagas esto que son los pasos El primer paso va a ser inscribirnos Si va a ser inscribirnos Registrase y comience a minar Establezca alertas Realice un seguimiento de sus mineros y ganancias Y obtenga acceso a funciones adicionales Como paneles de control y datos en vivo Y encuestas Bien, nosotros ya hemos hecho el primer paso Ya nos hemos registrado Y ahora vamos a hacer el segundo paso ¿Qué es el segundo paso? Bien, el segundo paso es agregar opciones de pago Agregar algunas de sus billeteras criptográficas favoritas Para recibir pagos por sus tasas de hash Ganas múltiples a la vez Y eliges qué porcentajes quiere ganar en cada uno Puedes ganar muchas criptomonedas con este método En sí puedes elegir qué criptomonedas deseas ganar Ahora bien, el tercer paso que vamos a hacer Es conectar tu minero Que también te voy a mostrar Cómo conectar tu minero Sí, nuestra configuración de trabajadores La herramienta configura fácilmente tu minero Para minar como quieras Proporcionamos la configuración e información de conexión Para que lo uses Esté atento a su tablero en vivo Para seguir su progreso Como puedes ver en sí La configuración ellos mismos Incluso ellos te lo hacen Solo te van a dar algunos datos Que tienes que hacer Que en sí es muy sencillo Que ahora mismo yo lo voy a hacer Para que, bueno, puedas generar estos ingresos Ahora bien, sí, recuerda que este minero Es de inicio rápido O sea, es rápido en sí Puedes generar los ingresos Y bien, para esto Recuerda que es Sí, en función de automático Sí, es piloto automático este método Y bien, para esto Lo que tú vas a hacer Es darle click en la parte súper derecha Donde dice, bueno Va a decir tu nombre de usuario Y luego le das click aquí Donde dice Bueno, vamos a la sección que es pagos Vas a la sección que dice pagos Ahí le vas a dar un click Y una vez que tú le des click A la sección donde dice pagos Vas a ver acá Y aquí vas a configurar tu pago Vas a colocar tu billetera Ahora bien Si dices que sos como loco Luego, ahora mismo te lo voy a explicar Esto es lo que te viene ya Predeterminado por configuración de pagos Mira, acá te viene Configuración de pagos Y vas a ver que te va a venir aquí Light con te va a decir Light con Es lo que te viene por predeterminado ¿No? Ahora recuerda que tú puedes agregar Las billeteras que tú decides En sí puedes agregar Todas las que tú deseas En sí, ese sí Tú ves lo que haces Minero automático Las criatomonedas Que son más rentables Por ejemplo Ahora mismo que estoy grabando Este video La criatomoneda más rentable Para minar es Bitcoin Ahora mismo Pero bueno Al momento que pase el tiempo Quizá Bitcoin luego Este en otro puesto Y por ejemplo Bitcoin Cash es la que es más rentable O Bitcoin Gold O por ejemplo Otras criptomonedas ¿No? Así que tú no tienes que preocupar Por ejemplo Ahorita voy a minar Bitcoin O voy a minar Ethereum Voy a minar la criatomoneda más rentable ¿No? Porque ellos así Eligen qué criatomoneda minar Y ellos te van a minar La criatomoneda más rentable Para que puedas ganar más dinero ¿No? Para que puedas optimizar tus ganancias Y recuerda que en sí Este método es 100% gratuito No tienes que invertir Absolutamente nada No es de cero inversión Así que bien Vamos a seguir con este método Y bueno Para hacer la configuración de pagos Simplemente te vas a desplazar acá Mira Como puedes ver Aquí hay una opción Que dice agregar nueva opción de pago Como puedes ver Aquí está Mira esta parte que te mostré Light con simplemente te desplazas Y le das clic aquí Donde dice agregar Nueva opción de pago Un clic ahí Listo Una vez que tú Le des un clic ahí Bueno aquí te va a aparecer esto Y aquí vas a configurar tu billetera Recuerda que el primer paso Bueno el segundo paso La primera va a registrarnos Y el segundo es configurar nuestra billetera No es un monedero Ahora bien Aquí vas a seleccionar la criptomoneda Que tú dices Bueno yo voy a seleccionar USDT Porque quiero recibir mis ganancias En USDT Ya que USDT Está anclado al dólar Así que bueno Si es este Es estable ¿No? Bueno así que bien Simplemente seleccionas USDT Una vez que tú seleccionas USDT Te va a aparecer esto Tether USDT Y aquí vas a colocar La dirección de tu billetera Ahora esto es muy sencillo Simplemente vas a Bueno a tu cuenta Vas a la billetera que uses En este caso Yo voy a usar aquí Binance Bien voy a usar Binance Y voy a colocar aquí Moneda USDT Y aquí dice En lo que es red Recuerda seleccionar ERC20 Recuerda muy importante Seleccionar esta red ERC20 Y bueno te va a salir tu billetera Esta es mi billetera Simplemente lo copias Una vez que lo has copiado Vas a Bueno vas a ir Bueno al sitio web Y aquí vas a pegar Aquí tu billetera Listo Una vez que has pegado Tu billetera Como puedes ver Aquí está Ahora le puedes dar clic acá Donde dice usar Umbral de pago personalizado Eso es algo que te recomiendo Mucho que lo hagas Ya que mira Vamos a darle un clic acá Como puedes ayudarlo Como puedes Mira aquí te dice gratis O sea tus retiros Que vas a hacer Van a ser gratis Ahora al tu darle clic acá Significa que cuando Retires te van a quitar Un poco de tus ganancias Y bueno que lo vamos a hacer Y si dices Jesús por qué Pío porque mira Acá hasta quiero que veas Esta parte de acá Como ves aquí dice Usar umbral de pago personalizado O sea cada vez que tú retires Te van a cobrar 1.65 dólares O sea es muy poco En sí No es casi nada Pero es un fee Que te van a cobrar Cuando tú retiras Ahora tienes la otra opción Que es para que no te cobran Nada Que es gratis O sea no hay ningún fee Pero para eso Recuerda que el retiro mínimo Son mil dólares No se tendrán que esperar más Si quieres generar ingresos rápido Quieres retirar tu dinero rápido Simplemente selecciona Aquí marca esta opción Y el retiro mínimo Como puedes ver aquí Se sale 25 Ok Aquí está Mínimo voy a colocar Listo Aquí está 25 USD Es el retiro mínimo Y bueno Te van a descontar 1.65 dólares Por cada transacción que hagas Así que bien Recuerda seleccionar esta opción Te van a cobrar Sí Pero vas a poder retirar tu dinero Muy muy rápido Ya que solo necesitas Muy poco dinero Ven una vez hecho esto Le das click aquí En ahorrar Que es guardar Te aparece ahorrar O te puede aparecer guardar Cualquiera de los dos Simplemente le das un click ahí Y listo Una vez que le des un click Ya has guardado La configuración de tus pausas Y yo he guardado la configuración Como puedes ver que yo tengo Mira Tether es lo que acabo de hacer Ahora mismo Tether aquí está USD Y aquí sale tu billetera Y ese es el mínimo Que es 25 USD Ahora bien Así lo puedes hacer Con otras criptomonedas Puedes agregar Bitcoin Puedes agregar Bitcoin Gold Puedes agregar Ethereum Puedes agregar diferentes Diferentes criptomonedas Recuerda que estas criptomonedas Tú puedes elegir Cuánto tú desees recibir Por ejemplo Mira yo puedo recibir Por ejemplo acá Yo puedo colocar ¿Qué porcentaje de eso? Por ejemplo acá Un 20% de mis ganancias Que sean en USD Otro 20% en Litecoin Otro 20% en Bitcoin Otro 20% en Ethereum Por ejemplo O sí O diferentes porcentajes Tú puedes elegir Puedes ganar en sí Muchas criptomonedas Con este mismo método Puedes ganar muchas criptomonedas Bien Ahora en este caso Yo lo que pues es USD Porque yo creo que todos Por ejemplo Todo lo que vaya a USD Así que bien Simplemente mira Selecciona acá Aquí en proporción Voy a colocar 100 Vas a colocar 100 Para que todo lo que tú generes Mirando las cripteas De diferentes criptomonedas Todo te lo paguen a ti En USD O sea te lo paguen En USD Así que bien Yo lo tengo marcado aquí En 100 Y bueno Litecoin está en 0 Porque bueno Para no recibir nada de Litecoin Todo lo voy a recibir en USD Ahora bien Esto yo no puedo eliminar Lo que es Litecoin Recuerda que siempre debes tener Tu moneda Que tú vas a recibir tus gananzas Y debes tener otra criptomoneda aparte Ahora Yo puedo agregar otra criptomoneda Por ejemplo Puedo agregar Ethereum Bitcoin O otra criptomoneda Y ahí recién puedo eliminar Lo que es Litecoin Pero debes tener aquí dos O sea dos obligatoriamente Uno donde vas a recibir tus ingresos Que ya lo acabo de conectar Ahora mismo Y la segunda Que es como de respaldo Como que es Algo así Lo llaman Mira Ahora quiero que a veces Esta parte de acá Y como ves Es que dice Moneda de respaldo Actual Litecoin Esto que quiere decir Que cualquier cosa pase Con nuestros pagos de USD Si o si Nos van a pagar Ya que nos pueden pagar Por Litecoin O sea es nuestra moneda de respaldo Ahora recuerda Que eso lo encuentras De acá En moneda de respaldo Yo simplemente he bajado un poco He hecho un poco de scroll Y bueno Recuerda que moneda de atención Nosotros hemos marcado USD Nos van a pagar en USD Y bueno Recuerda marcar en esa opción Las monedas constantes Predicerminadas Que es la opción Que yo he estado utilizando De una de las que tú Ya lo tengas ahí marcado Recuerda que también Este sitio tiene su foro Si ProHashin tiene su foro Donde hay diferentes personas Que ya están ganando dinero Con este mismo método Ya están generando los ingresos Ahora bien Quiero que veas esta parte de acá Que en la parte superior derecha Le vas a dar un clic Y ahora vamos a darle clic aquí En minería Así vamos a comenzar A generar los ingresos Ya tenemos nuestra billetera confirmada Nos van a pagar La billetera que hemos colocado Y ahora mismo Toca generar los ingresos Ahora vamos a darle clic aquí En minería Con una de las que tú Le des clic en minería Vas a sacar acá Como puedes ver aquí dice Trabajadores Utiliza grupos para realizar Un seguimiento de las métricas De rendimiento a lo largo del tiempo Para realizar un seguimiento De métricas Como las ganancias diarias O el bueno Aquí estamos Vamos a desplazar un poco O el rendimiento del hash rate Ahora bien Simplemente lo que vas a hacer Es muy simple Vas a configurarlo Como recién has creado una cuenta Tienes que hacer La configuración de tu trabajador Y si dices ¿Cómo lo configuro? No te preocupes Que aquí los mismos Te dan toda la configuración Solo le vas a dar clic acá Configuración de trabajadores Ahí le vas a dar un clic Una vez que tú le des un clic ahí Vas a sacar acá Y bien Aquí está la información Bien Simplemente selecciona aquí Bueno Seleccionas y pollo Recuerda que puedes seleccionar Varias opciones Tienes varias opciones Para que tú selecciones Mira acá está Tienes varias opciones Ahora bien La opción que yo seleccionado Es esta Y pollo Simplemente marcas esta opción De pollo Y una vez que tú marcas esta opción Automáticamente en predeterminado Se te va a marcar así Listo Una vez que se te marca predeterminado Simplemente vas a bajar un poco Y que dice opciones avanzadas Ahora bien Presta mucha atención Esto que es opciones avanzadas Ya que mira acá está Aquí está El móvil de minería Simplemente lo vas a dejar así Ahora en lo que es Nombre del trabajador Esto tú lo cambias Ya que es para tu comodidad Como quieres que se llame En este caso le puedes poner Worker Y uno Dos Worker dos Worker tres Ya tú lo vas enumerando Para identificarlo Aquí en nombre al grupo Simplemente pones el nombre del grupo Simplemente pones un nombre Simplemente vas un poco abajo Y bueno Si quieres saber en sí Cuánto vas a generar Y los ingresos netos Por ejemplo Mira le puedes marcar aquí Clic en seguimiento de electricidad Ya que al tú mirar Recuerda que se gasta un poco más La luz O sea un poco más de electricidad Vas a gastar Y tú vas a hacer un poco más de electricidad Esto puedes marcar para aquí Bueno Colocar cuándo estás pagando de electricidad Para que puedas restar ese monto Tus ganancias Y puedas ver tu ganancia neta También lo puedes hacer Pero bueno Es algo opcional Puedes bajar un poco más abajo Esto lo dejas aquí en blanco Y recuerda Esto es seleccionarlo aquí En predeterminado Que esté así Listo Una vez tengas esa configuración En la parte derecha Simplemente te vas a pasar un poco Y vas a tener acá Y dice Configuración del trabajador Scrib Listo Entonces ya lista la configuración Por simple haberte marcado Estas opciones Entonces ya te van a dar la configuración Ahora recuerda que la configuración Que te van a dar es esto Te van a dar la URL Te van a dar el nombre de usuario Y te van a dar la contraseña Como puede ya te dan todo Simplemente ingresa Ingresa la URL Con número de usuario Contraseña Descargarte el archivo Listo Vas a comenzar a minar Y generar los ingresos Y si dices Jesús Y yo solo voy a generar ingresos ahí Y me voy a quedar ahí No Recuerda que tienes esta opción También de referencias Que en la parte superior derecha Le das un clic Mira le das clic en referencias Va a sacar acá Simplemente me desplazo Un poco hacia abajo Eche un poco de scroll Y aquí está el grupo de referencias Una vez que te dice El grupo de referencias Te desplazo un poco hacia abajo Y le das clic aquí Donde dice Nuevo grupo de referencias Le das un clic ahí Una vez que le des un clic ahí Te va a aparecer esto Nombre del grupo Simplemente pones cualquier nombre Es un número de grupo Y una vez hecho eso Le das clic aquí en crear Una vez que le des clic ahí Y crear listo Ya tienes tu enlace de referencia Y como puede que se mira Grupo 1 que ha puesto Y aquí está mi enlace de referencia Simplemente lo copias Y ese enlace que tú copias Lo compartes con amigos Familiares Lo compartes en foros por internet Con personas Cuando alguien le des clic a ese enlace O usa tu código de referencia Y comienza a minar Y comienza a generar ingresos Tú también vas a optimizar Tus ganancias Y vas a ganar más dinero Por simplemente haber compartido Tu enlace de referencia O tu código de referencia Y bien Así que fue este video Si te gustó Te invito a que visites Mi blog Este es AvellanedaJesúsBlog.com Y si es Jesús ¿Dónde está tu blog? Mi blog lo encuentras En la descripción de este video Y bien Así que fue este video de YouTube Y ya nos estamos viendo En el siguiente